Maestros que llegaron a presentar su evaluación este sábado al Complejo Deportivo Omega se encontraron con un fuerte dispositivo de seguridad de elementos de la Fuerza Civil y Seguridad Pública. Aunque para algunos esta medida fue un poco exagerada, otros consideraron que la presencia de la policía garantiza la seguridad de los docentes. En un sondeo realizado dentro del recinto, algunos maestros se pronunciaron a favor, mientras que otros expresaron su repudio total hacia estas medidas. Yo soy docente y me siento más seguro teniendo la presencia de la policía de seguridad pública. A mí como el día de hoy no me tocó la evaluación, pero yo siento mayor seguridad estando la presencia a que venga el grupo opositor. Entonces los que nos queremos evaluar, pues realmente para mí es una seguridad que esté en la presencia de seguridad pública. ¿Pero cree que sí es necesario también? Por el grupo opositor sí, entonces para no crear este choque yo lo considero consciente. Entonces realmente yo sí lo veo muy bueno el dispositivo de seguridad para seguridad de los compañeros que sí queremos evaluarnos. Yo creo que sí fue necesario por lo que pasó la semana pasada, el 21 y 22, pues obviamente todos los reporteros que fueron agredidos. Este cerco sí fue necesario para, sobre todo, cuidar la integridad tanto de los docentes que vienen a ser evaluados como de los reporteros que vienen a hacer su trabajo. Sin embargo, siento que ahorita en el transcurso de este día se está desarrollando todo con mucha tranquilidad y yo creo que mañana espero que mantengan el mismo número de elementos al resguardo porque por no confiarse o más bien por confiarse de que el día de hoy está muy tranquilo, el día de mañana vayan a desproteger mucho. Es obligación de la Secretaría de Educación de Veracruz brindarle la seguridad a todos los compañeros que se van a evaluar y bueno, estamos observando que en este momento todo se dio con tranquilidad, en orden y eso es lo que los compañeros docentes necesitan saber para poder venir a evaluarse con toda tranquilidad y con toda confianza. Les estamos exhortando a que lo sigan haciendo, hay toda la seguridad comprometida por parte de la Secretaría y por supuesto que nosotros como miembros de la organización sindical estamos pendientes de que todo se den orden. Sin embargo, para algunos de ellos la seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar a los 1.400 docentes quienes presentaron su evaluación fue exagerada, pero además señalaron corta el derecho de libre tránsito y manifestación. Pues la verdad a mí más que sentirme segura, no me siento nada segura, digo, es como que sientes que te están observando y que no puedes caminar por muchos lados, ¿no? O sea, no hay como esa libertad de poder caminar libremente, ¿no? ¿Crees que eran el desayuno? Pues si es para contener, sí, ¿no? Pero pues sabemos que eso no sucede, ¿no? Que los utilizan pues para amedrentar y golpear maestros y al igual que a los periodistas. Yo creo que se debe vigilar el recinto porque es donde se están realizando, pero pues la calle no tendrían por qué cubrirla así, ¿no? Porque de dónde queda la libertad de poder caminar donde uno quiera, ¿no? Como ciudadano. No, yo creo que es un poco exagerado, pero bueno, no se sabe muchas veces a cierta, a cierta, a cierta cuánta gente vaya a presentarse acá, ya que en ocasiones es minoría la gente, pero de momento brota la gente de los lugares, quién sabe dónde salen, sí, pero sí, yo creo que sí. Informó para OYTV, Telmitxel Miranda.